de Catepec, lo digo con mucho respeto, de todos los que estamos presentando, no representamos ni el 5% del turismo de Catepec. ¿Cuál es la molestia y la incomodidad que tenemos? La conformación de este comité municipal, Sergio Lleras, con una legitimidad, una legalidad a toda prueba, y lo digo de manera muy franca y muy sincera, la impulsamos algunos desde afuera, por supuesto, pero nos da mucha fe y mucha tristeza, y lo digo con mucho respeto, la conformación del comité, cuando nos señalan desde las bases priistas que ya no queremos grupos políticos en el comité, que ya no queremos compadrasgos, que ya no queremos aquí familiares, lo que sea, y volvemos a ver, no es un señalamiento, presidente, porque desafortunadamente las presiones fueron demasiadas, y los resultados van a ser exactamente los mismos para el siguiente proceso electoral. Yo sugerí, y lo reitero nuevamente con mucho respeto, sugerí que diseñáramos un plan de trabajo, que hoy yo pensé que era lo que veníamos a escuchar, sugerí también la conformación de un colegiado en donde no fuera el Consejo Político Municipal, en donde estuviéramos integrados todos los regidores, porque el Consejo Político Municipal tiene sus lineamientos muy concretos, en donde solamente entran unos cuantos, y no entran todos los que están aquí presentes. Y a mí me da muchísimo gusto.